Hola a todo electrónicos, hoy os traemos el Lornet 24, uno de los detectores no lineales más utilizados del mercado. Se utiliza para trabajos estratégicos y búsquedas a distancia tanto en habitaciones, despachos, medios de transporte como otro tipo de espacios. Se encuentra todo tipo de equipos con componentes semiconductores, como por ejemplo dispositivos de escucha, micrófonos de grabación de audio, tanto si están encendidos como si están apagados. En estos momentos no hay ningún elemento entre las revistas que hemos colocado para la simulación, por eso, como vemos, el detector no emite ninguna señal. Ahora vamos a introducir una tarjeta SIM en una de las revistas de todo electrónica y vamos a hacer la prueba para que el Lornet 24 la detecte. Como vemos, a su paso por el centro el detector emite un sonido y una alerta visual que evidencia la presencia de algún dispositivo en ese lugar. Incluso, si intentamos cambiar el lugar en el que se encuentra la SIM, el detector continúa emitiendo esa señal acústica y visual que nos indica que ahí hay un dispositivo de grabación, de escucha o de geolocalización. Su funcionamiento, como veis, es muy sencillo y no requiere configuración previa. Ahora, haremos la prueba con un elemento que puede utilizarse en una situación real como este localizador GPS con imanes para saber dónde está una persona en todo momento. El sistema automático de selección de frecuencia reconoce a la perfección el dispositivo. Y lo mismo ocurre con este micrófono en forma de memoria USB muy utilizado en espionaje y que el Lornet 24 detecta sin problema. Sin embargo, no emite señal ante todos los metales, solo ante aquellos que componen las piezas de los dispositivos que permiten la grabación, la escucha o la geolocalización. Por ejemplo, como vemos en el caso de este destornillador, el detector no emite señal visual ni acústica alguna. Bueno, ya conocemos el Lornet 24, uno de los detectores antiespionaje más utilizados del mercado. La herramienta perfecta para aquellos que velan por su seguridad. Lornet 24 placera La herramienta perfecta para ningún elemento que no sepolconocia. Entrews en el fondo efectuar, el que puede utilizar la prueba con un toe y que puede utilizar la prueba con un tremizador, la verdad, el que puede utilizar la prueba con el cambio de la preestructura.